Mis queridos OUYITIS Ya estoy bien triste El suro nunca me había Nunca me había dejado Y hoy me dejó Solo me había dejado una vez, pero fue error mío Esta vez sí me dejó Porque él quiso Creo que aquí cortamos nuestros caminos Y lo bueno es que estoy en una zona Súper concurrida, donde hay muchos talleres Y puedes encontrar absolutamente de todo Y aquí hay un taller Que fui, pues yo Yo para rápido, al final el carro está asegurado Pero Pues yo para rápido, para que lo arreglan y ya irme Fui a preguntar y literal Me querían sacar los ojos O sea, se pasaron de lanza Porque marqué a Donde normalmente los llevo, nomás que está muy lejos Y no sé Si me cobraban $1,500, aquí Me querían cobrar $3,000 Ya estoy bien triste Venimos mi papá y yo a ver una camioneta Era una apache Para restaurarla obviamente Pero venimos hasta Tecistán Entonces Los que conocen la ciudad de Guadalajara Pues de Guadalajara Del aeropuerto a Tecistán Saben que Es una distancia larga Y con este tráfico Ni se diga Y pues la camioneta sí estaba bien triste Estaba muy picada No nos servía Y pues ni modo Vuelta de embalde Engajes del oficio Me pregunto por qué es un rollo Conseguir Este, calzones para hombre O sea, trusa Porque esto es boxer Pero yo siempre he usado trusa Y siempre es un rollo Encontrar Este, trusa O sea, siempre, casi siempre Son boxer, miren En todos lados Inclusive las veces Que alguien va a Estados Unidos Y llega a la Rossi O a todas esas tiendas Es muy difícil conseguirlas Y luego más en la talla Que es M Yo mis andros Cas Y mi vecina Me trajo estos papos Que son unos Nike colaboración Con el White Con Off-White Vamos a ver qué tal Se nos ven, eh Están exóticos Muy exóticos Tú me pediste jeans Exóticos Es verdad Vamos a ver qué tal Ah, el papel del baño Nomás no sé Con qué calza está ponérmelos Mega Están chidos